Perro banda, la mano arriba, mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba, esa perro banda, con la mano arriba Yo digo wey, tú dices pa, wey pa, wey pa Todos mis carnales con las manos en el aire, una perro huepa, una perro huepa Wey pa, wey pa Vamos a iniciar con la primer, perro huepa A veros, cumbia Casi guapo, barajera Juanito Para Rex y su pequeño Rex y Dale manito manito, suben el brillo manito, suben el brillo No nacimos para ser nacidos Para darnos a conocer somos Por las fotos para que siempre se quede con la inicった No nacimos para ser Muchacho más Siente queeme, que no puede ¡Vale, chavita! ¡Con una sonrisa de perro gueta! ¡Bajo los brazos! ¡Aquí va! ¡Vale! ¡Ámulo! ¡Aquí va! ¡Nadie nos quiere! ¡Vamos los novias! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Vale de la victoria! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Estas son las perro guetas del papaperro! ¡Ulices con Rony! ¡Organizaciones unidas se han destruido! ¡Osos! ¡Logos! ¡Niñas! ¡Candela! ¡Solo! ¡Grasa! ¡Catap! ¡Catap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!